Yo amo internet porque me transporta a lugares mágicos. Yo amo internet porque estoy en las mejores universidades del mundo sin salir de mi casa. Yo amo internet porque es mi cómplice a la hora de consentir a mi familia. Yo amo internet porque me permite ahorrar tiempo y ser más productivo en mi trabajo. Yo amo internet porque me acerca mucho a los seres que quiero. Yo amo internet porque hace volar mi imaginación y la verdad no entiendo cómo hacía la gente para vivir sin internet. Yo amo internet porque se ajusta a mi estilo de vida.